bueno te estoy preparando este vídeo para mostrarte que estoy acabando con las figuras vale me falta la parte de detrás del vestido de ella que tiene una falda un aplique de cola largo y el velo pero ya lo tengo listo lo estoy terminando de poner tengo que pintar esa lata que ves ahí en el cuenco ponerle unas patatas fritas terminar de pintar el mando y el resto se ha puesto los periódicos sobre el tema le he puesto el logo en la tele con los campeones del real madrid la bufanda qué más bueno tengo que pintar el estuche de rosa que me pidió la novia y de libros he puesto un libro unos cuantos libros uno que dice la nueva educación una regla muy larga de metro otro libro que dice mi profesión que más pinturitas hay un examen hay corregido otro que tengo que poner del otro lado bueno que sobre el transcurso de la tarde se la termine y te paso más información para que la termines de ver muy bien bueno venga gracias por la paciencia hasta luego